Y vamos a hablar de esto, a ver cómo ellos consideran el concepto de después de tanto tiempo, si viró o no viró. Por eso tenemos del otro lado de la línea a Laura Pardo, responsable del área, justamente nada más y nada menos, responsable corporativa de este compromiso que tiene que ver con la Argentina y la energía y el medio ambiente. Y nada más y nada menos también que con esto que te contaba hace un rato, viró o no viró la responsabilidad, eso es una empresaria, a otros aspectos que tienen que ver con el compromiso, con los objetivos del desarrollo del milenio. Hola Laura, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo en Argentina. Buenas tardes Sara, un cordial saludo para ti y tu audiencia, te agradezco mucho el espacio que me brindas. No, qué lindo escuchar tu color de voz, amo México. Vamos a estar un poco complicados para viajar en los próximos tiempos en Argentina, pero bueno, es lindo. ¿Cómo está México? Contame un poquito primero, ¿cómo está el clima? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de México estás? Sí, bueno, mira, estoy en las afueras de Ciudad de México. Y bueno, pues encantados de recibir gente de todos los países. Como saben, el mexicano nos encanta esta interacción con otros países. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un clima bastante diverso en todos los estados de la República. Ojalá que pronto tengas oportunidad de visitarnos. Y devolver. Bueno, hablaba hace poquitos días con un referente tuyo aquí en la Argentina, y me decían que ustedes, bueno, producto justamente del día 23 de abril, que fue el día de la responsabilidad social, el compromiso que tiene la compañía. Pero bueno, pero también ustedes, Vestas, ¿a qué se dedica, Laura? Sí, muy importante. Mira, la verdad es que es importante el hablar de que, bueno, Vestas es una empresa danesa. Nosotros somos compañía líder en energía sostenible. Y bueno, nuestras principales actividades son básicamente diseñar, fabricar, instalar y brindar mantenimiento a aerogeneradores. Hoy en día, bueno, pues contamos con más de 157 gigawatts. Tenemos presencia en más de 88 países, con más de 29 mil empleados. Y bueno, es claro que Argentina es uno de nuestros mercados más relevantes en Latinoamérica. Y ahí, bueno, pues hemos instalado turbinas en la provincia de Buenos Aires, en Chubut, en Córdoba, en Santa Cruz, en La Pampa, San Luis, en Río Negro. Y claro, sin dejar de mencionar Bahía Blanca, donde se ha vuelto una locación muy importante para nosotros, ya que ahí se encuentra nuestro centro de capacitación regional, nuestro almacén local. Y bueno, pues también tenemos presencia en Florencio Varela y la Esperanza, donde fabricamos torres eólicas. Hoy, no sé si te saco y te meto en una camisa de once varas, pero medio como que la coyuntura a las empresas las aborda, las inquieta y no sé si las paraliza. Entonces, la pregunta del millón, ¿hoy esta coyuntura a ustedes en Argentina les complica un poco las inversiones? Bueno, esta es una empresa que, bueno, pues siempre busca estar al tanto de cómo están trabajando los diferentes mercados y, bueno, alinearse a las necesidades y, bueno, a los momentos que tiene cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Argentina, tenemos obviamente una relación importante con diferentes clientes en el, bueno, en el sentido de obviamente de impulsar esa transición energética, ¿no? Y digamos, ¿esta coyuntura económica a ustedes les complica? ¿En inversiones en la Argentina? Pues, es claro, obviamente, que a nivel mundial no nada más en Argentina, bueno, pues el sector energético obviamente está teniendo, pues obviamente desafíos, pero sin embargo no lo tenemos que ver como algo que va a limitar, ¿no? Siempre vamos a buscar las maneras para seguir impulsando, ¿no? Esta implementación y sobre todo, como te comentaba, esta transición energética, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues creo que esto hace parte, sobre todo, de la estrategia clara de sostenibilidad que busca Vestas, ¿no? Sobre todo que la basamos en nuestro lema que es sostenibilidad en todo lo que hacemos, ¿no? Ajá, por eso te preguntaba, sí, Laura, perdón que te interrumpa, pero me parecía sumamente importante porque sé de las próximas inversiones de la compañía en algo que Argentina hoy, obviamente, tanto sea litio como energía eólica por los vientos que tenemos en el sur, ni que hablar también vaca muerta, que es otro recurso, litio en el norte, vaca muerta en el sur, los aires que tenemos, los vientos que tenemos en el sur hacen que sea una Argentina que obviamente es mirada con atención con las empresas a la hora de invertir. Concretamente la pregunta es si las conflictividades que tenemos hoy con esta bipolaridad continua, estos saltos que tenemos con la economía, a ustedes les complica. Este dólar que cambia, esta situación, estas consecuencias con un dólar a un valor y con otro dólar a otro valor, a ustedes los complica con la inversión, esa es la pregunta. Sí, mira, te soy honesta, la verdad es que no me gustaría entrar en temas obviamente más financieros, sin embargo, claro, que pues no son temas que obviamente manejo desde mi área de responsabilidad social, sin embargo, por eso te hacía un poco énfasis en que obviamente nosotros como empresa siempre vamos a apostar pues obviamente para hacer los mejores esfuerzos para que esos desafíos, bueno, pues se puedan superar en conjunto pues obviamente con nuestros grupos de interés clave, ¿no? Fantástico, ok, sí, te saco del eje y entonces volvemos a entrar en el tema de la sostenibilidad. Hay una diferencia en esto que plantean entre posiblemente lo que se pensaba hace más de 20 años atrás, lo que significa el tema de la responsabilidad social y hoy esta sigla que es ESG, que en cierta manera es una sigla en inglés, pero que tiene que ver con los compromisos de las empresas en línea con los negocios tanto en el área y el impacto de la ética en el tema social, medioambiental y económico, por eso te preguntaba lo financiero, porque también lo financiero implica una determinada sostenibilidad más corta, más larga, esa era la pregunta. Sí, claro, definitivamente tiene que ver y obviamente las empresas y sobre todo las empresas globales debemos de buscar pues obviamente que esas finanzas pues sean mucho más sostenibles, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que comentabas de esa transformación del concepto de responsabilidad social, donde obviamente hace años se veía a veces meramente como un tema orientado a cuestiones, cuestiones obviamente de iniciativas, cuestiones meramente filantrópicas, pero que hoy obviamente se entiende que la responsabilidad social debe de estar pues obviamente basada pues en las mejores prácticas a nivel internacional, obviamente en estándares y que obviamente nos esté alineada a cuestiones dentro de la empresa que tengan que ver con el medioambiente, con obviamente nuestras políticas y la gobernabilidad. Por ello es que en este caso para Vestas nuestro principal pilar obviamente en términos de la responsabilidad social es el tema de los derechos humanos, ¿no? Y entender obviamente más allá de las acciones positivas que podemos hacer en las comunidades donde operamos, pues empezar también por entender obviamente cómo podemos identificar quiénes son obviamente estos actores, las oportunidades que tenemos y que obviamente el tema de los derechos humanos se vuelva una prioridad en la manera en que la gestionemos. Y si lo tenemos que poner en blanco sobre negro en la manera de gestionar este pilar que ustedes plantean, que tiene que ver mucho cómo y de qué manera la sostenibilidad de una compañía se instala, en esto que posiblemente tenga que ver con la coherencia, derechos humanos y las relaciones con la empleabilidad y género, ¿cómo viene la compañía? Sí, es importante lo que mencionas, esta pregunta, por el hecho de que bueno, Vestas ha estado entrando a muchos mercados nuevos, donde hoy en día pues no estaba preparada la mano de obra local, no tenían obviamente el conocimiento en materia eólica y ahí obviamente Vestas reconoce que tiene que hacer esfuerzos importantes para impulsar el desarrollo de esos planes de estudio y obviamente generar ese conocimiento, ¿no? Para ello pues hoy en día pues hacemos alianzas con diferentes institutos, diferentes universidades para obviamente no nada más el compartir el conocimiento, sino revisar inclusive a veces hasta los planes de estudio y que obviamente el talento local pueda ser parte precisamente de esta implementación de los proyectos. Ahora comentaste algo muy importante, el tema obviamente de sumar a la mujer al sector energía y en específico al eólico, ¿no? Exacto. Y hoy en día para Vestas es una preocupación el que desde sus procesos de reclutamiento sean inclusivos, pero también las condiciones que tengamos en sitio para las mujeres y las oportunidades. O sea, estamos hablando no nada más que haya una diversidad, sino que haya inclusión, ¿no? Exacto. Y eso pues obviamente se refleja en las oportunidades que se están dando, no nada más en las áreas operativas, sino también en buscar que las posiciones para mujeres sean posiciones de liderazgo, ¿no? Posiciones de poder. De tomas de decisión. De poder. De poder. Exactamente. Estamos hablando con Laura Pardo desde el área de responsabilidad social, área corporativa, está desde México, es una compañía que también está aquí en la Argentina, que genera obviamente esto que es tan interesante para el país, nada más y nada menos que la energía eólica. Argentina es un gran potencial en este sentido, nos favorece la naturaleza, pero no solamente en el sur, también están en Santa Fe, también están en Florencio Varela, es un aire de frescura y además no solamente eso, sino un tema de economía, es un tema de economía y un aporte a la Argentina. Si hablamos de este otro pilar en Argentina, ¿hay próximas inversiones de Vestas en Argentina? Sí, 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 hoy en día precisamente, bueno, se van a implementar nuevos parques y aquí pues obviamente va a ser muy importante la integración, como comentábamos, precisamente de esta mano de obra y también pues obviamente el que podamos detonar esa derrama económica, precisamente pues en estos dos parques que se van a implementar precisamente en Argentina. Laura Pardo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, nos parecía interesante también otro aire de ponerle a la Argentina una realidad que si miramos solamente en emergente, en emergente, es un poco complejo mirar, transitar el día a día, ¿no? Si no le ponemos un poquito de claridad, se nos convierte en un día un poco más farragoso. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Te agradezco mucho, Sara, y bueno, pues los invitamos a estar al pendiente de las redes de Vestas, obviamente en nuestra página web, y sumarse precisamente a estas oportunidades de transición energética en Argentina. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.